Demasiada experiencia. Ya me recompuse un poco, gente, perdón, estaba con un ataque de risa, pero... Créeme que no me di cuenta. Sentí que me moría igual un poco, sentí que se me iba a la vida. Pero volvemos a la vida porque tenemos novedades, cambios en los juegos de Riot Games y vamos a hablar de los cambios que se vienen para el ARAM, All Random, All Meat de League of Legends, un modo de juego preferido por mucho. ¿Tú juegas, Aram? No, me carga, de hecho. No fuera de la broma, sinceramente. Yo soy de los que juega League of Legends muy poquito, porque hace muy poco volví, después de una apuesta que hice, tontamente, soy de la gente que no le gustan los modos de juego aleatorios. Me gusta mucho la grita del invocador y el orden, entre comillas, que tiene. A mí me pasa lo mismo. No, me gusta que me dieran un campeón aleatorio y quiero elegir con qué jugar, digo yo. Pero bueno, en fin, hay mucha gente que juega ARAM. Es uno de los modos de juego más antiguos que se mantiene en League of Legends hasta el día de hoy y es el único que queda fijo luego de justamente la partida del Dominion, un Dominion que ya no existe. Hace como 7, 8 años, creo que. Sí, más o menos. O más. Mucho tiempo. Pero bueno, ARAM sigue presente, la gente lo prefiere, la gente le encanta. Sí. Y vamos a tener cambios importantes. Además de que hay que decir que los cambios, o sea, que los campeones en el ARAM no funcionan igual que en la grieta. Exacto. Eso es algo que tenemos que saber de base. Los cooldowns son diferentes, la cantidad de maná que gastan, utilidades. Hay algunos cambios para algunos campeones, por ejemplo, en el sentido de cuánto daño hacen dependiendo de qué tan lejos estén. Claro. Hay algunos cambios estadísticos de los campeones. En el fondo, lo que hacen ahí un poco es equilibrar un poco la balanza. Porque el ARAM lo que se propone es que es un juego muy corto, 20, 25 minutos más o menos es lo que dura. Entonces, obviamente que aquellos campeones que tienen que escalar a juego tardío no funcionan. Exacto. Y uno de repente quiere jugarlo o les tocan. Entonces la idea es equilibrarlo. Y justamente, están esos datos estadísticos, hay números para arriba y para abajo que no los voy a nombrar. Sí, no, miren. Yo creo que lo más importante respecto a esos datos es que había una parte que tú llevabas muchos minions. La idea era como recuperarte con los minions, robo de vida, todas esas cosas casi eliminadas. Prácticamente al 50%. Exacto. Yo creo que la idea justamente de estos cambios en ARAM, como dices tú, es hacerlo aún más dinámico de lo que ya es. Ya es un juego rápido y yo creo que los van a acelerar aún más. Y bueno, además de todos estos cambios estadísticos, hay dos cambios que me parecen significativos y que tienen que ver con el mapa. El primero son los portales HEX, que llegan finalmente. Los habíamos visto ya en la grieta del invocador, dependiendo obviamente de cómo avance la partida. Ahí logramos tener el alma, fue una grieta con el alma del dragón HEX, la dragona HEX, que se armaban estos portales en diferentes partes del mapa. Y ahora eso lo introducen sin dragones a lo que es el mapa del abismo de los lamentos, que es donde se juega el ARAM. Exacto. ¿Qué incluyen estos portales? Justamente para quienes están viendo en Twitch, ya vieron más o menos cómo funcionan. Pero básicamente tú sales de la base y el portal HEX está en un inicio cerca de la base y luego va hacia la torreta justamente del medio. La primera torreta obviamente de tu línea hacia atrás. Si luego se destruye esa torreta, el portal se va retrocediendo, digamos, hacia atrás y lo vas a poder ocupar para llegar mucho más rápido a enfrentarte justamente. Eso le va a dar mucho dinamismo porque te va a permitir obviamente llegar más rápido, lanzar un ulti, iniciar de manera más rápida también. Pero ojo, que va a requerir de mucha coordinación. Recordemos que el ARAM también es un juego donde es importante el juego en equipo, aunque uno piense que no. La verdad es que coordinarse, lanzar las ulti al mismo tiempo es bastante importante. Así que va a ser interesante este cambio y como decía yo, finalmente le va a dar mucho más dinamismo y rapidez al ARAM. O sea, el hecho de respawnear y volver a la línea de inmediato, yo creo que sin duda que lo va a hacer mucho más frenético. O sea, si ya las partidas duraban entre 20 a 25, yo creo que ahora podrían durar 15 y así. Como que esa es como la idea más o menos que quieren lograr. Y se entiende porque el ARAM era eso, un juego rápido para reírse, entretenerse y vamos con otra y así sucesivamente. Están los portales Hashtag, que claramente son dos que se agregan a cada lado. Uno que va desde la base de la primera torre, como tú decías, y uno que va desde el inhibidor hasta cierto punto del mapa, según cómo vaya avanzando la partida y la progresión de esta misma. Otro dato importante, y esto me fascina, porque hace un par de años cuando tuvimos ya como la temporada de dragones en League of Legends, el mapa empezó a modificarse en tiempo real según las partidas, ¿no es cierto? Si llegaba a cierto dragón, aumentaba, no sé, el tipo de los pastos, o se cambiaban caminos, etc. Sí. Bueno, eso era algo que solamente estaba en la grieta de invocador, el mapa tradicional. Ahora le agregan esta funcionalidad de otra manera, pero a lo que es el ARAM. Ahora, por ejemplo, lo que va a pasar es, las torretas, al momento de caer, van a irse hacia un lado, cortando el mapa por esa vía. Entonces la idea es que si tú tienes dos caminos, vas a tener que optar solamente por uno, o utilizar algún salto, algún destino, alguna habilidad, para brincar porque va a quedar como un muro del mapa. Exacto. En el fondo, el colapso de las torretas va a generar esta pila de escombros, así es como lo han llamado ellos, que va a modificar el mapa y va a significar también cambios en la movilidad de los mismos jugadores, de ambos equipos, ya sea si la torreta está en el lado de... Vamos a tener cambios en toda esta línea, ARAM, que estábamos acostumbrados a que fuera simplemente una línea como si nos fuéramos todos por el carril de medio de la grieta de invocador. Una carretera, básicamente. Exacto, una carretera, pero no, ahora va a tener cambios, ahora va a tener recovecos, y eso igual lo va a hacer interesante a la hora de la feria del equipo. Y eso, justamente, y lo otro que va a hacer es que se genera un cambio súper importante, sobre todo al momento donde estás en la partida. En ejemplo, básicamente generas un embudo, porque si no tienes alguna habilidad, alguna cosa, algún recurso, para saltar esos escombros, te va a tocar irte por la única entrada o salida que hay, por ende... Cuello de botella ahí, de champions. Cuello de botella. Y los wombo combos en ese sector van a ser, pero desastrosos, o sea, vaquear, pero la hecatombe literalmente de ese sector. Es verdad, bueno, todo esto se suma también a los cambios que tenemos de la pretemporada de League of Legends. Recordemos que en este momento vamos a empezar a ver los principales cambios, sobre todo lo que es la jungla, nosotros lo comentamos en algunos capítulos atrás. Vienen las mascotitas, viene también todo lo que tiene que ver con el Quimtech, ¿cierto? No solamente la dragona Quimtech, que vuelve, sino que además varios cambios en la grieta que están directamente ligados con todo lo que es el Quimtech dentro de la grieta. Entonces vamos a empezar a ver todos estos cambios. Y objetos nuevos también, ¿eh? Objetos nuevos también que se suman a la grieta. Todo esto es parte de la pretemporada. Lo que vamos a jugar ahora corresponde a los cambios que vamos a ver ya mucho más firmes, mucho más reflejados ya de cara al próximo año en League of Legends. Sí, creo que hay que tomar siempre en cuenta que los cambios, o en este caso el parche 12.22, que es el que se viene como la pretemporada, son cambios que se van a ir ajustando durante este tiempo. No va a haber competencia, digamos, hasta el próximo año, cuando ya termine todo, digamos, se cierre el competitivo, es el tiempo como de descanso de los jugadores, ya que es el momento que tienen para probarse estas cosas dentro de la grieta. Y eso es lo que están haciendo. Estos nuevos objetos que se ingresan, modificaciones algunos al Relay, si no me equivoco, van a hacerle cambios importantes a este objeto, que es uno de los más antiguos que queda hasta el momento. Antiguísimo. De hecho, de los que queda así... Bueno, ha cambiado igual un poco, obviamente. De las estadísticas, qué sé yo, lo han bufiado, lo han nerfeado, pero el Relay es un objeto antiguísimo. El Relay Sector se mantiene, pero hace años que están en la grieta. Muchos años. ¿Ha visto muchos otros objetos caer? Sí, literalmente. Los de dinero, los de los aportes. El caparazón de tortugas. Qué tiempos aquellos. Se nos cae el carnet. Oye, bueno, todos esos cambios ustedes ya los pueden empezar a probar en este nuevo parche de League of Legends, que es el 12.2, si no me equivoco. 12.22. 12.22, exacto. No, si no, digámoslo bien. Digámoslo bien. Pero no es el único juego que tiene cambios, y justamente hablando de Riot Games, porque Valorant también propone cosas para su parche 5.10. Ese es el parche, y la verdad es que se vienen cositas, literalmente. Había un par de agentes que no se estaban ocupando mucho. Hace muy poquito nosotros les hablábamos de Hardware, que venía con habilidades, y justamente este parche sirve para dos cosas. Uno, que vuelva Cypher, gracias. Y no, para equilibrar a Hardware, por favor. Y que Hardware se cae. No, que Hardware se vaya fuera del juego. Y que Hardware sea jugable. No, y de hecho, bufiar a Hardware más encima. Más encima. A ver, cambios importantes. Lo que es Cypher es justamente este agente sentinela, que era uno de los preciados que tenía la cámara. El Cámaras, que le decían ahí, que lograba poner ciertos cables con los nuevos mapas, tanto Pearl como también lo que es Breeze. Eran mapas muy amplios. Siempre en los comentarios les decía, son muy grandes, y Hardware venía como control de esos mapas. En el caso de Cypher, se quedaba atrás porque sus cables no daban los muros. No alcanzaban a cubrir ciertas entradas. Y lo que hacen es eso. Mejoran la definitiva de Cypher, la que te permitía ver dónde estaban los oponentes. Ahora te los muestra dos veces. Te van a decir, ahora, y después de dos segundos, te lo va a mostrar de nuevo. Te lo va a mostrar de nuevo. Con la misma habilidad. Y también le estiran lo que son los cables. Por ejemplo, antes tenían una distancia de mil puntos, no sé si píxeles, no sé cuál es la medida, pero en mil a mil quinientos. Se le aumenta bastante, por ende vuelve a estar dentro del meta, va a poder volver a jugarse de manera fluida. Eso mismo te iba a decir, porque Cypher era un agente que había salido bastante del meta. De hecho, bueno, sobre todo en estos últimos mapas, que se habían estado también jugando bastante, obviamente, la gente había preferido simplemente no jugarlo, porque se quedaba un poco corto en habilidades. Exacto. Se quedaba cortito, no tenía mucha utilidad. Bueno, ahora va a poder volver el centenera de la cámara, así que en partidas. Por otro lado, les comentaba Harbour, el último agente en ingresar. Claro, se le modifican ciertos valores. Ese muro de agua que lanza hacia adelante recto, no el que culebrea, sino que el que va recto hacia adelante, ese le estiran un poco más la distancia. Por ende, hay una mejora ahí. No sé por qué, innecesario, pero bueno, Valorant, anda a tu saber. Y por el otro lado, a Fade le bajan ahí un poco, a Fade le atacan bastante. A Fade, no, es que Fade, digamos, nosotros estuvimos acá en la Crispo Valorant Cup, vimos harta Fade también, y eso que es un campeón relativamente nuevo, junto con Harbour son los campeones más nuevitos, perdón, los agentes más nuevitos. Y, o sea, que Fade es tremendo, tiene tremenda utilidad, y la verdad es que había que pegarle una nerfiedita, y yo creo que harta gente lo estaba pidiendo, sobre todo en el aspecto competitivo. O sea, está rotísima Fade, hay que decirlo. Pesadillas con Fade. No, si Valorant tiene un trauma con Fade, me decía, no, Fade, yo no, no, no la puedo ver, por favor, no, una Fade, no, una Fade. No, me salgo la partida si veo una. Ahora es posible. Lo que pasa es que, a ver, creo que ahora es el agente con más cantidad de cargas para tirarla a su definitiva, porque pasa de 7 a 8. Por ende, ahora creo que la que le seguía justamente era Sage, para revivir, para levantar a alguien, con 7 ahora tiene 8 Fade, por ende, ya con eso aumentan bastante la dificultad para poder lanzar esa habilidad, y también cambian algunos valores de la suya, el tema de los tiempos ahí, que van a reducir bastante lo que son las utilidades del acechador, por ejemplo, que era el perrito que le decía el sabueso, va a bajar su cantidad de tiempo que te va a dejar cegado, por ende, lo que están haciendo es, ok, está muy fuerte, está clarísimo, pero vamos a bajarle, porque por el otro lado, si se acuerdan, por ejemplo, de Bridge, que era el agente como que hacía como muy parecido el trabajo que hace Fade actualmente, Bridge tiene unas cargas muy lentas de todo, tiene muchas utilidades para hacer daño, todo lo que sea, pero se demora un montón, o sea, hay que estar esperando, ya, ya, ¿qué hora viene? Hay que poner un cronómetro para entrar, pero con Fade no pasa eso, ¿a qué va a entrar, Lutti, por favor, de Bridge? Exactamente, exacto, ya, pero lo vaya a tirar ahora, no para otra partida, bueno, y ahora, lo más probable es que con Fade lo tiran y lo matan, se le cancela a Lutti, pero eso va a pasar ahora también con Fade, yo creo que era un buen cambio, la verdad, como equilibrar, el de Harvard yo no lo entiendo, pero ojo que no es lo único, por lo menos para los que es agentes, es lo que hay, pero hay otro dato y es un trabajo que está haciendo Riot Games en general, exacto, no solamente con Valor, en el que es Lutti también, un trabajo en conjunto, porque Riot en su gran interés, porque esto es una de las cosas que a Riot Games siempre le ha problemado, y ellos lo han dicho en conferencia, no han tenido ningún problema con admitirlo, la toxicidad, gente, de los juegos a los que se enfrentan justamente los jugadores, gente que es muy tóxica en las partidas, problemas con el chat, y Riot ya ha dicho que está trabajando en un sistema antitoxicida que ojo, podría incluso eliminar los chats dentro del juego, exactamente, para que estén bien al ojo y porque por ahora esta mecánica o esta digamos inteligencia digamos para eliminar estos mensajes ofensivos, solamente se está trabajando en Norteamérica, tanto en Valorant como en League of Legends, cual es la idea, que literalmente en algún momento se elimine completamente el chat de texto de partidas, lo cual me parece espectacular, exacto, este nuevo sistema además te bloquearía el chat de inmediato en cuanto te encuentres etoxiqueando una partida, así que te pone el tiro voy a estar bañado inmediatamente, me gusta barbear un poco, comenten ustedes qué opinan, deberían eliminarse los chats de los juegos online, eso es algo que la gente ha dicho, que se ha manifestado y ha dicho en realidad sí, sabes que parece que no son tan necesarios, si encontramos otras formas de comunicarnos dentro de la partida que no sea a través del chat y que no permita justamente la toxicidad, sería bastante bueno, comenten ustedes qué opinan ustedes sobre estas medidas, sobre todas estas actualizaciones, pero nosotros ya vamos terminando el programa, si nos vamos a intoxicar al chat del canal, si, no, para que me bañe otra vez, porque me va a dar, no, el bagre que pasa bañado, imagínese si pasa bañado del chat de Twitch como pasa bañado del chat del LOL, ya no, por eso me salí, pero no estaba bañado, nosotros nos despedimos, que tengan un excelente término de jornada, recuerden que quedan en la sintonía de ETC para ver un nuevo capítulo de Free to Play, pero nosotros nos reencontramos el miércoles, así es, nos vemos, chao, guarda con el calor, es hora de volver a la base, estamos llegando al fin de la partida, pero no te preocupes, mantente atento, porque pronto respawnaremos en tus oídos con otro capítulo de Zero Life.